Todos las mañanas Todos las mañanas Todos las mañanas Cuando yo te veo pasar Con tu vida igualdad Y tus zapatos dorados Tu linda cadera La mueves Vaya y vaca Casi casi Tus malos que pasan a un lado La gente voltea Cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento Un poquito exagerado Sé que te das cuenta Cuando los hombres te miran Es cuando malo meneas Menea, menea, paya y paca 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 Salud! Salud!